Mamá trajo un montón de plantas de lo de Rina. ¿A tu papá le contabas tus cosas? ¿Qué hice esa pregunta? Claro, por eso no nos habla, porque no le hablaron. Vamos a un viaje. ¿Dale? ¿A dónde? No sé. Un mal como para extraño. ¿Con los chicos? Hola, sos la hermana de Rina. Estaba sufriendo mucho, Rina. Mejor que se haya ido así. Se hizo todo lo que se pudo. Me encontré la escritura de un terreno que compraron mis padres. No vale nada esa zona. Yo voy a ir. ¿Qué habrá ahora, no? No sé, Daniel, ¿qué dice? ¿Por qué? Un producto hermano. Medio hermano. No fue un buen padre para nosotras. No voy a hablar ahora. Hola, ¿qué tal? Soy Nacho, el amigo de Luisa. ¿Qué estás acá? Yo le pedí ayuda con las cajas. ¿Ven cómo intenta juntarse? ¿Cómo se persiguen? ¿Y a dónde te irías? Lejos. Es contagioso como te reís. Chau.